Buenos días a todas y todos, al presidente de la mesa directiva de la comisión, a los invitados especiales, mi nombre es Jorge Sánchez, soy originario de Tabasco, pero represento a Yucatán, fui electo en el distrito 2, es el distrito con la mayor participación ganadera, la región del oriente del estado de Yucatán. Y también saludar a un amigo que me encuentro aquí, que me da mucho gusto volver a ver, a Chavo Herrera, presidente de la comisión en el Senado, y también a don Leonel Cota, un saludo. Y como lo dijeron ya los compañeros, lo importante es integrar esta comisión que inicia con nuevos bríos, como cualquier otra comisión, es poder tener al sector y darle a ese sector todo el apoyo sin distingo de partidos. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.